bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en el htm del día de hoy estaremos aprendiendo a hacer nuestros porta bloques una manualidad muy sencilla muy práctica y como pueden apreciar aquí lo pueden hacer de diferentes tamaños quédense conmigo y aprendamos juntos a hacer nuestro htm del día de hoy para hacer nuestro htm del día de hoy van a necesitar los siguientes materiales como ustedes ven aquí la base de mi porta bloque es un pedazo como de cartón o de foam si en su localidad no consiguen este tipo de foam que es blanco duro este pueden usar una caja especialmente aquellas que vienen que son dobles que transportan cosas pesadas normalmente esas cajas son dobles bueno que sea un cartón que sea bastante duro que no sea muy flexible porque recuerden que ustedes van a estar transportando sus piezas y entonces si es muy flexible muy blandito van a van quizás van a tener un poquito de problema pero este cualquier un cartón que sea suficientemente firme tranquila que lo pueden usar y como ustedes ven aquí está por estar rodeado pues está sellado con tela alrededor entonces los materiales que van a necesitar son los siguientes van a van a usar su cortador van a usar sus clips si los tienen si no alfileres también hacen la misma función van a necesitar la tira ahorita les explico qué es esto que yo tengo aquí van a necesitar esa tira de tela que va a ser de 2.5 de ancho ahorita les digo el largo porque el largo va a depender del tamaño del cuadrado que ustedes hagan también van a necesitar bien sea una pistola de goma caliente o de goma de baja temperatura o silicón líquido yo prefiero usar el silicón líquido porque no no se queman los dedos también van a necesitar una regla y por supuesto van a necesitar la base ok y un pedazo de fieltro o de guata 100% algodón o una guata que sea bien delgadita yo aconsejo que sea fieltro porque el fieltro es liso y por lo general es bien planchado bien compacto es lo mejor entonces el procedimiento en verdad es muy sencillo lo primero que van a hacer es calcular o saber qué tamaño de cuadrado ustedes quieran por por ejemplo los bloques que yo estoy trabajando ahorita en la serie de los vídeos los bloques el tamaño final es de dos y medio y por regla general no todo el tiempo pero por regla general el el bloc de doce y medio por dos y medio es uno de los más comunes entonces para transportar ese tamaño del blog yo aconsejo que corten su base soporta el bloque de 15 por 15 y este ejemplo que le estoy haciendo a ustedes hoy es de 15 por 15 si quieren que les alcance el espacio para un blog de 16 entonces deben hacer una base más grande de 18 por 18 por eso le digo depende de la cantidad de bloques y el y el cuadrado la medida cuadrada del blog que ustedes estén transportando van a necesitar lo que les puedo decir es que por ejemplo si consiguen una caja de esa caja aprovechen al máximo todos los lados y bueno entonces se hagan de dos o de tres diferentes tamaños y así tienen su su conjunto de porta porta bloques y cada vez que estén haciendo algo dependiendo del tamaño de lo que ustedes estén haciendo van a escoger cuál es el porta bloques que les convenga mejor ok lo primero que vamos a hacer es preparar la cinta ok la cinta o la tira que va a ir alrededor pueden usar cinta no hay ningún problema pueden usar cinta es mucho más fácil mucho más sencillo porque ya la cinta está lista lo único es que tienen que calcular que la cinta sea de 2.5 pulgadas de ancho para que les dé suficiente para que vaya para atrás que cubra aquí adelante y a la misma vez recuerden que el cartón va a ser un poquito grueso por eso es que la cinta debe ser de 2 y medio en el ejemplo que les estoy dando hoy decidí que por ejemplo este este que yo tengo aquí yo usé una sola una sola tela simplemente uní dos tiras y preparé mi cinta los ejemplos que le tengo aquí fue que decidí usar parte de mis retazos y los uní e hice una tira larga con retazos de diferentes colores ok o de diferentes tonos porque por ejemplo esta es el grupo de rosado hice uno verde hice uno amarillo y hice uno morado entonces el procedimiento para hacer esta tira va a ser el siguiente van a agarrar dos tiras que sean a lo largo del ancho de su tela y van a agarrar con un centímetro y van a medir una cinta métrica van a medir todo alrededor y van a calcular más o menos que tan larga tiene que ser esa cinta para que cubra todo alrededor del cuadrado siempre consejo para esta de 15 por 15 mínimo van a necesitar dos tiras y las van a unir en él o sea las tienen que unir para entonces tener una sola tira la manera de unirla es de la misma manera que nosotros unimos el ribete que va en la orilla alrededor de los edredones y no lo vamos a unir verticalmente sino que los vamos a unir diagonalmente entonces ustedes van a agarrar su derecho de una de la punta de las tiras con el derecho hacia arriba y la punta contraria de la otra tira la van a cruzar poniendo derecho con derecho van a agarrar su regla y van a trazar una línea de 45 grados de esta punta a la punta contraria ok? van a la ponen la alinean y simplemente cruzan también pueden doblar la punta y hacer este plisado aquí de 45 grados y es lo mismo y van a ir a la máquina y la van a coser después que ustedes la cosan van a tener algo que es así como lo que tengo yo aquí van a tener una línea perpendicular diagonal y van a agarrar su tijera o con el cortador van a cortar a un cuarto de distancia van a venir a su plancha y van a abrir esa tira esa costura que acaban de hacer la van a abrir y la van a planchar abierta una vez que tienen sus dos tiras unidas van a doblar la tira a la mitad con las uñas van a hacer un pliegue necesitamos tener esa línea aquí en el medio y luego que terminen de hacer esa línea es dividir doblar la tira completamente a la mitad van a traer la parte inferior hacia el centro y presionan con la plancha también van a traer el lado superior hacia el centro y presionan y van a tener algo así ven esto lo van a hacer a lo largo de toda la tira y una vez que tengan toda su tira doblada van a ir a su máquina y aquí en el medio van a hacer un zig zag porque tenemos que sujetar que estas dos tapitas que estas dos tapas no se nos abran entonces le hacemos un punteado o un bordado tipo zig zag déjenme enseñárselo en una de las tiras que hice aquí espero que lo puedan apreciar déjenme ver si en alguna parte donde aquí aquí creo que lo van a poder ver mejor ven uno de los puntos tipo zig zag o de bordado que trae su máquina este esta es una buena oportunidad para hacerlo y este va a ser el derecho y se ve bonito se ve como un punto decorativo en el medio una vez que terminen de hacer de bordar verdad o de coser o de unir todo el medio van a volver otra vez a las puntas y van a hacer un traspunte como un octavo de pulgada a lo largo de toda la tira de 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 ambos lados completamente y esto nos va a ayudar a que cuando nosotros volteemos nuestra cinta verdad o nuestra tira esto aquí este más derechito repito una vez que terminen de bordar o de coser el medio van a hacer una puntada recta en ambas orillas o en en ambas en ambos bordes de la tira a lo largo de su tira una vez que ya tengan su tira completamente lista ya estamos preparados para entonces armar nuestro porta nuestro porta bloque yo quiero usar silicón líquido y armamos la plancha y tenemos primero que pegar la el fieltro o la guata al cartón entonces vamos a juntar verdad un poquitico de la goma en la orilla y vamos a ir pegando nuestra guata a todo lo largo de el cuadrado poquito es una línea volteamos volteamos y continuamos déjenme terminar de pegar mi guata y regreso con ustedes para entonces empezar a pegar la tira de tela eso sí les aconsejo que planchen con su mano su guata o su fieltro para que no vaya a quedar ninguna bomba sino que todo quede lo más liso que ustedes puedan ya regreso para empezar a colocar la cinta ya pegué toda mi guata esperé unos minutos para que se secara y decidí hacerme este en amarillo entonces van a escoger cualquier punto más o menos en el medio y con su derecho hacia arriba ok la parte del donde donde se unen los dos lados de la tira va hacia abajo entonces más o menos en el medio van a agarrar su silicón y van a echar van a untar verdad van a hacer una línea a todo lo largo agarran su cinta y en este momento no es necesario doblar la punta porque esta punta va a quedar abajo y recuerden que ese ese zig zag o esa puntada que le hicimos va a ser como decir mi guía para que esa puntada quede justo donde está el grueso del cartón cuando lleguen a la esquina van a seguir echando su silicón o usar su cola caliente verdad y van a doblar y aquí que es la esquina simplemente vamos a tratar de buscar un una esquina de 45 grados para que lo vean una esquina van a meter esta parte la que viene del medio para acá la siguen hacen como un triángulo y la regresa y esta va a ser mi esquina así es como vamos a doblar así es como vamos a doblar las esquinas y cuando estén haciendo esto pueden bien sea o poner un alfiler ahí o pueden agarrar su clip y poner su clip y van a seguir haciendo esto mismo que yo estoy haciendo lo van a hacer a todo alrededor esperen después que lo hagan voy a pegar todo mi alrededor y les enseño como doblar y cortar verdad y doblar para completar o para juntar esta donde comenzamos después vamos a esperar que se seque y solamente nos faltaría volver otra vez echar goma verdad o silicona caliente o cola caliente a aquí adentro y nos va a tocar simplemente pegar la tira o la tela a lo largo y todo alrededor regreso cuando vaya a complete todo mi alrededor y vaya a llegar a este punto para enseñarles cómo van a doblar el final ok ya pegué el centro llegué al final voy a sobre poner el final de la cinta como dos o tres pulgadas y corto el exceso después simplemente voy a hacer un doble en la punta la punta final y la voy a montar encima del comienzo pongo silicón tanto un poquito por adentro un poquito por los lados con unos alfileres la puedo mantener aquí o con mi clip verdad para que se pegue no se vaya a mover y después simplemente lo que van a hacer tanto por delante por detrás es levantar su cinta echar una línea de silicón todo alrededor y con su dedo van a ir presionando para que la cinta se adhiera a la guata o al fieltro y esto mismo lo van a hacer por detrás y su portabloque estará listo y vean como los pedacitos de tela se adhieren a la guata o al fieltro y no se mueven por eso es que son muy útiles para transportar nuestros pedacitos para que no se altere el orden en que nosotros los estemos poniendo muchísimas gracias por su atención espero que este vídeo les haya sido útil y estaremos nos estaremos viendo en el próximo htm por aquí por su canal mi mundo en telas muchísimas gracias